Bueno, aquí estamos con los Merri, vamos a conversar con Alfredo Otero, con Colirio Guarnieri. Estamos en la parte de las anécdotas, que ustedes dos tienen un montonazo. Vamos a ver las veces que fueron, la vez aquella que fueron a La Plata, Buenos Aires. ¿Me estaban relatando? Estábamos instalados en La Plata porque el productor era de La Plata, entonces tenían los lugares ahí. Y bueno, nos instalamos ahí, pero hicimos todos los clubes más grandes de La Plata. Inclusive inauguramos, y tuvimos prácticamente la inauguración de un boliche muy grande que se llamaba Macondo, un tal Morales. ¿Los presentaba Betel Lezalde? El presentador máximo que tuvimos nosotros, había ganado Martín Fierro en esa época, conductor de programas musicales, radiales, que se llamaba Julio Vivar. Ese hombre conducía los bailes en Banco Nación, que estaba en Puente Saavedra abajo, un club muy grande, que todavía está, por supuesto. Banco Nación, más un club de básquet, de rugby, y ahí estábamos nosotros, se calculaban cuatro o cinco mil personas por sábado, que hacían los bailes, que se llamaban los principales. Y el conductor, le he mencionado ya a Julio Vivar, que había sido Martín Fierro en esa época, ¿cómo es que se dice? De conductor de programas musicales. Muy bien, pero vamos a que Alfredo nos cuente, Alfredo, así que, no, contame la vejeza que ustedes quedaron como que venían de una gira por Centroamérica, los presentaron así, en tiempos que no había redes sociales, la información tardaba un poco más en llegar. ¿Esto qué sería, el setenta y pico, ochenta? El setenta y cinco. Setenta y cinco, vos hace un año que estabas nada más en el grupo. Claro. Eso, y, escuchame, Alfredo, para mentir, un poco más tímido, Colirio, un poco más lanzado, ¿y entonces? Entonces, bueno, como no éramos nadie en Buenos Aires, no teníamos nombre potente, en ese lugar donde íbamos a tocar, en el club en colación, iban todos los fines de semana figuras. Sí. Entonces, el productor nuestro, como nosotros hinchamos que queríamos ir a Buenos Aires, dice, bueno, mirá, le conseguí una actuación. Es un lugar muy grande y iban todos los artistas. Pero yo lo convencí a esta gente, que hacen los bailes ahí, que algún motivo hay que poner. Bueno, le dije que veníamos de Centroamérica, que es un conjunto muy joven, que éramos de Colón de Suárez, que habíamos ido con Sergio Deni, que teníamos vida propia y nos lo agregamos. Bueno, entonces agarra y empiezan a la semana a decir que, por la radio, grupo de Corón de Suárez, que viene de Centroamérica, bueno, y dicen, tienen que ir a Radio Censio a hacer una nota. Y bueno, fuimos con Colirio, llegamos allá y empezó el reportaje y en un momento dado, chicos, qué éxito que están teniendo por todos lados. Están recorriendo el país, están recorriendo todo Buenos Aires. Y dice, bueno, venía todo muy lindo. Y en un momento dado, la pregunta, que fue tremenda, dice, chicos, así que han estado por Centroamérica, qué éxito que han tenido. ¿A dónde? ¿En qué lugares tocaron? Y entonces, Colirio dice, estuvimos en México. Ay, chicos, en México, pero ¿en qué lugar? Y bueno, se la seguía piloteando. ¿Y cómo la piloteaste vos, Colirio? ¿Cuándo preguntó en México? ¿Qué onda México? Bueno, cuando el locutor me dice, ajá, México, ¿y qué tal México? La pregunta del millón, ¿viste? Sí. Y yo le dije, este no me va a ganar a mí. El problema que tuvimos en México, el problema de México es que hay muchos mexicanos. Bueno, ahí se terminó la nota porque fue un correrse, una risa, uno que salía por un lado. Y ellos ya se daban cuenta, o no sé si se daban cuenta, o que le estábamos tomando el pelo, o que... O que le habían conectado la mentirita. Pero el rótulo nuestro era, después de seis años de una gira, por Centroamérica, vuelven los Mary Boy a la Argentina. Claro, escúchame. ¿Y no habían estado poquito? ¿Seis años? Después de seis años. Estamos tocando en el Club Branson en La Plata, lleno, 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 masa de público, nosotros tocando el show, y un grupo de vagos que saltaban allá en el medio de la pista y nacían con la mano, como acá estamos, acá estamos. Y bueno, terminamos el show, bajamos el escenario, los vagos se nos vinieron alrededor nuestro. ¿Eran de Suárez? No, eran de Darragueira, nosotros habíamos estado la semana anterior en Darragueira. Escúchame, pero la entrevista no se terminó ahí, ¿cuándo se terminó, Alfredo? La entrevista se termina porque la locutora sigue insistiendo, que en qué lugares habíamos estado, y veníamos bien, hasta que llega me pregunta, él me dice a mí, la chica dice, escuchame una cosa, ustedes, ¿qué lugares recorrieron? Entonces agarra por ahí y dice ella, ¿ustedes estuvieron en Cuba? Y él me mira a mí y me dice, negro, ¿estuvimos en Cuba? ¿Estuvimos en Cuba? Yo no sabía qué decir. Y me levanté, me fui a la miércoles. No sé, hable hecho estar descompuesto. No soportaba más ese lugar ahí, con esas preguntas constantemente, viste. No sé, 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 no sé